Agüita de río manso, fresca y clarita, libre como venís. No hay de acorralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa, tapa el camino, no se puede seguir. Solo queda verse una misma, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos, lago profundo que no quiere salir. Ni que rebalsas de nostalgia, siempre andarás en mí, siempre. Agüita que hay en el cielo, que por los vientos te has alejado de aquí. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de río manso, siempre andarás en mí, siempre andarás. Gracias.